Pedro Sánchez está ante otro quebradero de cabeza debido en gran parte a la fragilidad con la que consiguió quedarse en la Moncloa. Se puede decir que es parte del precio que le toca pagar por hacer lo que hizo. La coalición Frankenstein se tambalea por culpa de Junts. Carles Putemón sabe que los votos de sus siete diputados son clave en el Congreso, y de ellos depende que el ejecutivo sanchista consiga la mayoría absoluta. Tras tumbar la aprobación para limitar el precio de los alquileres, ahora también se sitúan en el no para la aprobación de la senda de estabilidad para no incumplir los objetivos fiscales, es decir, el llamado techo de gasto o senda de déficit, una medida que se considera el primer paso inevitable para aprobar los presupuestos generales del Estado que, a día de hoy, depende de lo que decida Junts. Sánchez mandó una delegación encabezada por Santos Ferdán a Ginebra para intentar convencer al doblemente fugado Putemón, pero a la vista está que el viaje fue en balde. Junts avisaba que había cambios o el no seguía emperando. En este escenario ha aparecido un mensaje que Pedro Sánchez publicó en sus redes sociales el 21 de febrero en 2018. Por aquel entonces, Mariano Rajoy tampoco tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de 2016, y dependía del apoyo de otros grupos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos. En aquel caso del PNV, fue en ese momento cuando Sánchez escribió el citado tuit, Un gobierno sin presupuestos no puede hacer nada. ¿Ese es el gobierno que necesita nuestro país? Era la crítica que Sánchez vertió en sus redes sociales contra Rajoy, un comentario que seis años después da la vuelta como un boomerang y le estalla en las narices al líder de un ejecutivo que este martes ha confirmado que retrasan la votación para buscar un acuerdo con sus socios de investidura de Junts. Uno de los que se han hecho eco del mismo ha sido Agustín Almodóvar, senador del Partido Popular por Alicante, expresando, el marido de Begoña del 2018 contra el marido de Begoña de 2024. Y es que este es un capítulo más de los muchos que ha vivido Sánchez quedando retratado por palabras del pasado, ya sea por televisión, radio o en redes sociales.